Bueno, ahora voy a ver cómo generar un cartel con algún mensaje. Para eso voy a ir nuevamente a pintar un objeto nuevo. Me va a abrir el editor de pinturas y yo mi cartel quiero que sea cuadrado. Lo voy a hacer de un color pleno. Voy a seleccionar un color y voy a hacer mi cartel. Para escribir algo dentro necesito la herramienta de texto. Hago clic en la herramienta de texto y me va a surgir este cuadradito con esta rayita. Es donde va a ir mi texto. Entonces lo muevo donde yo quiero y ya puedo escribir. Claro que puedo modificarlo. Modificarlo y también moverlo. Puedo modificar el color pintando todo el texto y viniendo a selección de color, viniendo tanto al espectro como a los colores que me propone Scratch. Voy a elegir un color bien oscuro. Hago clic y ya me dice cómo quedó. Puedo cambiar la letra si no me gusta la que me da por default. Puedo cambiar la letra a cualquiera. Por ejemplo esta. Y nuevamente para ubicar con este. También puedo agrandarla si me parece que me quedó muy chiquitita. Voy al número de letra y modifico el tamaño del cuerpo de texto. Le doy a aceptar y listo tengo mi cartel para ubicarlo donde quiera. Gracias. 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 Gracias.